En el Laboratorio Clínico Popular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia fue inaugurado el segundo laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que procesará pruebas PCR para el diagnóstico del COVID-19. Este es el segundo laboratorio de la Máxima Casa de Estudios Superiores del país habilitado para la realización de pruebas de coronavirus. El primero fue inaugurado el 23 de junio pasado en el Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. El compromiso inicial que tenemos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es la realización de 5.000 pruebas en un periodo que no se exceda tres meses. Con la tecnología que tenemos ahorita, el tipo de equipos, se podrán realizar al inicio un promedio entre 100 a 200 muestras por día. Entonces, en lo que abarque el tiempo necesario, pues la idea será cubrir estas 5.000 pruebas y luego pues ya veremos cómo se sigue apoyando, ¿verdad? Se hace a través siempre del ministerio o propiamente por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este laboratorio le dará la prioridad a los análisis de pruebas del nuevo coronavirus. Sin embargo, también podrán detectar otro tipo de enfermedades con las pruebas de reacción en cadena de la polimersa, PCR por sus siglas en inglés. El Laboratorio Clínico Popular, con más de 30 años desde su fundación, está a un costado del Parque San Sebastián en el centro histórico de la ciudad capital y brindará los diagnósticos a muy bajo costo. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.